ABA no es una terapia manualizada, digamos que no es un método donde hay un libro que diga, bueno, así se hace la terapia, estos son los pasos que hay que seguir, entonces hay como unos principios generales y hay unos elementos prácticos generales, pero es 100% individualizada. Y uno de esos elementos prácticos es que, digamos que nuestro código de ética nos exige solo utilizar estrategias que sean basadas en evidencia empírica, entonces yo no puedo como profesional ponerme a inventar o probar cosas con las personas con quien trabajo, sino que todas las decisiones que tome tienen que ser basadas en algo que ya exista, individualizarlo y enfocarlo a la necesidad de esa persona. Entonces no hay un ABA igual si lo pensamos como intervención, o sea, ABA es 100% individualizado, entonces ABA no es, por eso digo, me quito como a veces las palabras método, sobre todo porque aquí en Colombia, por ejemplo, tenemos un gran problema que vemos en los planes de salud y te mandan, por ejemplo, fonaudiología con enfoque ABA, ocupacional con enfoque ABA, psicología con enfoque ABA. Entonces ABA no es un enfoque ABA, lo que estamos haciendo es que sea una profesión, en Estados Unidos ya es una profesión, así como la psicología o así como la fonaudiología. En muchos otros países aún no lo es y de ahí es donde también empezamos a ver cómo se empiezan a hacer estas malas praxis por la falta de formación que hay en el análisis de la conducta. Gracias.